Está listo Todo suyo, Capitán Gracias, Billy Derry no es como ninguna otra ciudad en la que haya vivido La gente muere y desaparece Seis veces más que el promedio nacional Eso con los adultos Porque con los niños es... Mucho, mucho peor Aquí abajo todos flotamos Vi algo Era un... Payaso También lo vi Miren Todo se conecta por las alcantarillas Allí vive eso ¿Qué pasa? ¿Bill? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Apágalo! Dios Bill, si vienes conmigo Flotarás George Flotarás 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 Gracias por ver el video.